Las grandes composiciones que se comisionaban a los mejores compositores de la historia para la iglesia, tenemos la mía de Don Sebastian Bach, que es una emisora, como es Don Antone, el Mesía de Handel, siempre ha existido, lo que hay es un movimiento nuevo en la música contemporánea, donde hay todo esto, género maravilloso, género de maravilloso, género de voz, que es tropical, que de alguna forma ayuda a que la perigresía dentro de una zona distinta de expresión, de expresión, pueda reconocer ese amor a Dios, pero a través de... Como decía Juan Pablo II, llevar esta evangelización en medio...